¿Ves cómo se mueve? Sí Es un mecanismo de defensa Se pone como una loca No va a parar Sí, ya va para allá Esta es una pulcus para angioides Es una araña que no hace absolutamente nada, es muy buena porque se comen los insectos Mira todos los que se ha comido esta Como tu madre mía que está así de sucio me mata